Este femicidio tiene como protagonista una parejita muy joven, Ailén, 20 años, quería dejar a su novio David, el sábado a la tarde fue cuando se dieron los hechos, él la mató a golpes, intentó suicidarse, pero lo detuvieron. Sebastián Domeneche está siguiendo este caso, sí Sebastián. ¿Qué tal Lore? Buenos días. Y además ahora la familia que acaba de despedir los restos, el cuerpo de la víctima por última vez, está llevando en estos momentos con el cortejo fúnebre, bueno, cuerpo de Ailén al cementerio de la zona, se acaban de enterar además que, y lo acaban de confirmar, que también la estranguló, no solo los golpes fueron las causas de la muerte, sino que primero la estranguló, después la siguió golpeando y él intentó encontrar la muerte de la misma manera, porque quiso suicidarse con una media aparentemente en el cuello, intentando así quitarse la vida después de matar, entonces Ailén Belén de Cusi, 20 años, tenía esta joven que hacía poco más de un año, que tenía una relación amorosa, que estaba de novia con Félix David Vela Balazar, de 23. Este es el lugar del hecho, en Paraíso, al 600, aquí en el Palomaro, en el partido de Morón, aquí ocurrió todo, pero en realidad se inicia la historia a pocas cuadras, desde el lugar en la casa donde vivía ella. Ella vivía con su abuela, en realidad, y con dos hermanitos, y en un momento del sábado, cerca de las 2 de la tarde, Ailén le dice a su abuela, me voy para la zona de Ramos, hay alguien que la ve, que se toma el colectivo, ella se fue tranquilo, pero después evidentemente bajó en las inmediaciones, porque estamos muy cerca de donde ella salió de su casa, no se fue a Ramos Mejía. Y su familia, que comenzó a buscarla, ¿por qué comenzó a buscarla? A las 2 o 3 horas de que ella había salido de su casa, porque habían intentado contactarse con ella, pero el teléfono estaba apagado, los mensajes de WhatsApp que no le llegaban, una sola tilde, indicaban la desconexión del teléfono celular, y en ese momento empezaron a sospechar, porque algo sabían que en esta relación pasaba, algo violento, ella quería dejarlo, aparentemente él no aceptaba esta realidad, y además alguien por Facebook, alguien a través de las redes sociales, le dice a la familia de la víctima que a ella la habían visto con un joven. Entonces, no solo la policía a través del 911 recibe toda esta notificación, sino que la fueron a buscar a la zona de Ramos Mejía, un rastrillaje, no la encontraron, pero inmediatamente cuando encontraron este dato de que la habían visto con alguien, con un joven, fueron directamente a la casa de este joven, aquí, donde estamos trabajando nosotros ahora, en Paraíso 654, adentro hay varios departamentos, uno de ellos alquilaba a este joven de 23, entraron directamente y se encontraron con el cuerpo de la víctima tendido sobre la cama, boca arriba, desnudo, y estaba entonces estrangulada y golpeada. Ahí vemos que hay cámaras de seguridad en el lugar, Sebastián, seguramente se van a seguir todos los pasos, pero igualmente es como una flagrancia, digamos, a él lo agarraron en un momento que intentaba quitarse la vida, más allá de la reconstrucción que se pueda hacer, no sé, que alegará a su abogado, su defensor oficial, pero esto está prácticamente probado porque lo agarraron in situ, ¿no? Casi en el momento. Claro, exactamente. Y no se sabe si Ailén tuvo sobrevidas, intentó defenderse, todos los datos que arrojó la autopsia. Sí, ella intentó defenderse, de hecho le encontraron a él, por ejemplo, algunos arañazos que tienen que ver con, obviamente, el momento de defensa por parte de la víctima, y después van a poder comparar seguramente debajo de las uñas lo que encontraron, sí, por supuesto, corresponde al ADN del atacante, y entonces así entender que hubo una lucha cuerpo a cuerpo, por supuesto, un ataque directamente a golpes en la cara, en el rostro, en la cabeza, y después la asfixia por compresión mecánica a través del estrangulamiento por parte de este hombre, y después este intento de suicidio que provoca una inconsciencia en el atacante, en el feminicida, por lo cual la trasladan a este hombre al hospital de la zona, se recuperó, en su estado de salud estuvo bien en las últimas horas, por eso directamente se va a derecho, no solo a la comisaría, sino a la indagatoria.